No, broma. Encantada. Gracias. Hasta ahora. A mí también. A mí también me lo doy. ¡Qué guapa es! ¡Qué guapísimas! ¡Viva la princesa! ¡Qué guapa es, Antonio! Ahí viene el rey, sí. ¡Qué guapa es! ¡Mira el rey! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Hola! ¡Qué guapa es la hija! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Qué guapo! ¡Oh mío! ¡Gracias! ¡Qué guapa es!